Ahora vamos a profundizarlo con alguien que queremos profundizarlo, queremos escucharla, que es Lucila de Ponti, como dice su Twitter es Santa Fecina Feminista Peronista Diputada Provincial y aquí en Capital Federal la conocemos por su paso como Diputada Nacional. Lucila, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, veníamos hablando del tema, obviamente que se está hablando en estos días que nació con ese famoso papelito dedicado a la familia de Messi, digamos que nació, estábamos criticándonos un poco lo que quería decir, estaba criticándonos por lo menos desde el rol de los medios de Capital Federal que por ahí toman un tema tan importante que siempre se tendría que haber tomado cuando nace un poco mediático porque se nombra Messi, pero bueno, igual hasta allá vamos. Quería en principio preguntarte una pregunta más genérica, si se puede, más global. Cuando se le pregunta a alguien de Santa Fe, en este caso, ¿cómo es que se llegó a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Algunos contestan, bueno, porque por el puerto, por lo que es el puerto, por la zona geográfica que está Rosario, por las rutas que son importantes justo, pero también me parece que es más importante desarrollar otros temas, ¿no? Que eso no puede ser la única razón y la principal de por qué se llegó a esto, ¿no? Para vos, ¿por qué? Porque en términos generales, ¿qué es lo que pasó para que Rosario viva este clima tan fuerte de violencia? Sí, bueno, creo que no hay un solo motivo que explique lo que sucede si, digamos, la cuestión logística de la ubicación de Rosario es un punto a tener en cuenta, pero como vos decís, no es suficiente para explicar lo que ha pasado. Yo creo que un aspecto fundamental tiene que ver con que la reiteración y la acumulación de políticas de seguridad fallidas por parte del Estado ha ido generando que las organizaciones delictivas de más y menor envergadura vayan consolidándose, transformándose y enraizándose, digamos, en la vida cotidiana de Rosario. Entonces, nosotros hoy tenemos un problema que obviamente está vinculado en parte, digamos, a la actividad delictiva que genera el mundo del narcotráfico, pero también, digamos, hay un problema adicional o hay una consecuencia de esto que tiene que ver con el ejercicio de la violencia por sí mismo, digamos, ya como parte del lenguaje de las prácticas de vida de muchas personas que lo pueden tomar o lo pueden elegir como una oferta, digamos, como un camino a transitar en aspectos, digamos, vinculados a organizaciones delictivas más complejas y otros no, digamos, a cuestiones mucho más cotidianas. Nosotros hoy, cada vez se habla de, se usa la palabra picariato, no sé si, digamos, académicamente es la correcta, pero sí, nosotros hoy tenemos una realidad donde la violencia forma parte de las posibilidades, digamos, disponibles para resolver un conflicto, para incluso generar un ingreso, digamos, para poder manejarse en el territorio de la ciudad. Entonces, nosotros lo que tenemos es una acumulación de políticas del Estado fallidas que ha generado una sensación de impunidad muy grande y, digamos, paralelo a esto, una pérdida de control y de presencia sobre el territorio, tanto desde la faceta vinculada a las fuerzas de seguridad como desde otras caras del Estado, ¿no? Nosotros tenemos una de Rosario también, muy desigual, como muchas otras ciudades de la Argentina, pero que esto también me parece que es un aspecto que hay que poner sobre la mesa, donde, bueno, hay territorios que se puede decir que están abandonados, inclusive, pero el Estado con una presencia muy menguada, donde, bueno, ahí no es el Estado el que está poniendo las reglas, sino es el Estado el que está acompañando a los vecinos y resolviendo los problemas. Entonces, surgen otro tipo de autoridades en este territorio, otras formas, digamos, de resolver y de manejarse. Y creo que esos son caldos de cultivos importantes para que el uso de la violencia se vaya convirtiendo, digamos, en una práctica mucho más cotidiana. Y me parece que ese es el principal problema que tenemos hoy en Rosario. Lucilia, vos en tu Twitter, en las últimas horas, estás dando una propuesta de algunas medidas que, bajo tu punto de vista, se deberían tomar de forma urgente. Son medidas, ¿no? Uno que la lee aquí de lo lejos, que uno realmente no puede creer, porque son realmente medidas muy urgentes, muy puntuales, y que hasta impresionan, ¿no? Pero, bueno, grafican un poco lo que está pasando. Por favor, contanos cuál es tu propuesta y estas medidas. Sí, a mí me parece que nosotros hoy tenemos que ser capaces, digamos, en la provincia de Santa Fe de poder acordar, digamos, un plan de acción para este momento, digamos, y para los próximos meses que incorpore medidas de urgencia, digamos, medidas de corto plazo y también medidas de mediano y largo plazo, ¿no? A mí me parece que en el corto plazo hay que necesariamente avanzar en una pacificación del territorio que, lamentablemente, hoy las fuerzas de seguridad provinciales, es decir, la policía provincial, creo que no lo puede garantizar por sí misma, porque, lamentablemente, estamos en una situación crítica del funcionamiento de nuestra policía, y que, por lo tanto, necesitamos del concurso, digamos, y del acompañamiento de las fuerzas federales, que, aclaro, no es el ejército, digamos, nosotros tenemos en la Argentina, digamos, la posibilidad de contar las provincias con el concurso de las fuerzas de seguridad nacionales, que son la General María, la Policía Federal, la Proyectura y la Policía de Seguridad Rectuaria, que pueden acompañar, asistir e incluso conducir este proceso de pacificación del territorio y permitir, digamos, la apertura de un periodo de ventana para que la Fuerza de Seguridad Provincial, la Policía Provincial, puede iniciar un proceso de reordenamiento y de reconfiguración, inclusive, pero con el objetivo concreto de poder pacificar el territorio a través de la recuperación, digamos, del control de la autoridad del Estado y, bueno, esto del monopolio de la violencia por parte del Estado. Y después, por otra parte, digamos, más en el término del largo plazo, a mí me parece que necesitamos, digamos, como ha sucedido en otros países, como lo ha hecho Colombia con el caso de Medellín o lo ha hecho Brasil con el caso de Río de Janeiro, poder acordar entre todos los sectores políticos, entre todos los poderes del Estado, entre las instituciones sociales y la comunidad, un programa de políticas públicas de largo plazo que nos permita construir una política de Estado de seguridad, pero que tenga una mirada integral y multidimensional que genere, que podamos empezar a necesitar un camino para resolver estructuralmente este problema. Cecilia, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué sentís cuando ves las imágenes como las de medios nacionales, que van con Chaleco Antibala o aparece otra diputada provincial allí también con Chaleco o aparecen también candidatos de otros distritos ahí en Santa Fe? ¿Qué sentís cuando pasa eso? Bueno, me parece ridículo, digamos, sí, me parece una tomada de pelo, digamos, a los vecinos y a la sociedad, porque acá, digamos, nadie vive con Chaleco Antibala, si vivís en Rosario y con José Rosario, sabés también que la zona por la que se estaba transitando es el cruce de dos avenidas y que por lo tanto, digamos, no es una zona de las más calientes, más allá de que había un contámetro que estaba el supermercado, que habían baleado, pero fundamentalmente no solo el desconocimiento del territorio y de la realidad, sino la falta de respeto a los vecinos, que mientras esas personas estaban con Chaleco Antibala, los vecinos estaban con ojotas y en cuero por el calor que hacía, y que además, digamos, están en un nivel de despretención muy grande, pero también que no es necesario, digamos, vivir con Chaleco Antibala hasta en Rosario, que todos los que vivimos en esta ciudad transitamos todos los días esta ciudad, transitamos, yo visito los barrios, las zonas, digamos, conflictivas y demás, porque, digamos, ahí se realiza parte del trabajo de nuestras organizaciones, nuestros compañeros viven un montón de personas y todo el tiempo estamos transitando esos territorios y nadie lo hace con Chaleco Antibala, porque no estamos viviendo esta situación en Rosario. Sí tenemos un problema, sí tenemos una situación de muchísima gravedad, pero bueno, eso realmente me parece una ridiculez, con el que tiene solo el objetivo de espectacularizar la situación para poder tener un poco más de rating en los medios nacionales, pero que no aporta nada a resolver la problemática que estamos viviendo, sino por el contrario, que la empeora, que confunde, que nos hace ver ante el país como realmente un lugar donde, digamos, donde se estaría viviendo una situación que no es real. Y sí, digamos, estamos atravesados por un contexto de mucha violencia y demás, pero bueno, me parece que esas cuestiones no suman para nada y ojalá, sobre todo los políticos, ¿no?, porque en todo caso yo creo que, bueno, las periodistas tendrán que manejarse según una ética y demás, pero los políticos tenemos la responsabilidad de representar con seriedad a nuestros vecinos y vecinas y, bueno, y evidentemente me parece que esas cosas no aportan para nada. ¿Es verdad que Granata no vive en la provincia o eso fue como algo que salió ahí, pero que no es verdad? ¿Vos que la solés cruzar en la legislación? Hemos atendido que no, que vive en, no sé, en Bucatel Federal o por ahí, digamos, en un partido de la provincia, pero no sé la verdad, es su domicilio. Era un detalle nomás. Me gustaría conocer tu opinión sobre cuál debería ser el rol del Estado Nacional en esta situación, porque se dicen muchas cosas, ¿no? Por ahí del lugar nacional dicen, nosotros enviamos la fuerza, pero después la maneja la policía local, entonces es un problema. Otros, bueno, hablan de por ahí disputas políticas que hacen que no se lo apoye realmente al territorio. ¿Vos cómo ves el rol del Estado Nacional y cuál debería ser? Mira, yo creo que, digamos, que el Estado Nacional no es que ha abandonado Rosario. Acá, digamos, hace mucho tiempo hay presencia de efectivos de las Fuerzas de Seguridad Nacional y de asistencia, digamos, del Estado Nacional en muchas políticas, digamos. Me parece que lo que hay que hacer es poder generar un nuevo diagnóstico que realmente exprese la gravedad de la situación y el momento en el que estamos y que en un periodo, digamos, como el que estamos viviendo y aparte a pocos meses, digamos, de un cambio de gobierno y demás, se necesitan esas acciones de otras características que de alguna manera, como yo les decía antes, permitan avanzar en una pacificación del territorio. Y creo que las Fuerzas de Seguridad Nacionales en este marco tienen que tomar un rol distinto y mucho más protagonismo de incluso conducir el proceso aquí en el territorio de la provincia de Rosario, digamos, porque esto, bueno, también hay que decirlo, esto no es un problema que atraviesa toda la provincia de Santa Fe, sino que eso circunscribe a Rosario y a las ciudades alrededor de Rosario. Pero bueno, me parece eso, digamos, que hay que generar un nuevo acuerdo entre provincia y nación para poder atravesar un periodo distinto. Yo creo que no alcanza solamente con que se envíen algunos efectivos más o, digamos, haya un poco más de armas o tengan un poco más de parrulleros. Si no tenemos una planificación clara y concreta respecto de lo que desea hacer y que esto esté sostenido sobre una investigación, una inteligencia criminal que nos permita realmente tener acciones con un nivel de eficacia importante para poder empezar a mostrar resultados, a mostrar resultados no solo a la sociedad, a mostrar resultados también a las organizaciones directivas para que empiecen a retroceder, digamos, en el nivel de impunidad que han ganado, bueno, me parece que si esto no está, no va a servir de mucho el envío de más recursos o de más efectivos. Se necesita una solución, una mirada integral del problema. Lucila, te agradecemos mucho realmente estos minutos aquí en Radio Rebelde. No, muchas gracias a ustedes, gracias por preocuparse y les dejo un saludo grande.